Madrecita mía, escucha mi canción, es para ti con todo el corazón Me cobijo en su vientre antes de nacer, me llevo en sus entrañas y me dio este ser Me alimentó en su seno, me dio su querer, arrullóme en sus brazos, con amor me vio crecer Me llevaba a la escuela de su mano fiel, cuidando de mis cosas con gran interés Después que en el colegio me hice bachiller, al lado de mi madre tantos sueños yo forjé Madrecita querida eres ternura y esperanza, tú eres mi adoración, guío, perdón y tolerancia Para cuanto mereces la vida no me alcanza, por tantas cosas buenas que me dan sus manos santas Brotaron los romances de un primer amor De juventud inquieta mi alma se llenó, del mundo y vanidades mi madre me habló Consejos y enseñanzas sabiamente ya me ha dado Luego perdidamente yo me enamoré, con la mujer que amo un día me casé Soy tan feliz con estos hijos que adoro, junto a mi madrecita son mi mayor tesoro En todos los momentos y avatares de la vida, cuando he necesitado mi madre ha estado ahí Mi viejecita buena que el Señor te bendiga, y te de larga vida para estar junto a ti Que siempre estés contenta, radiante de alegría, junto al hogar que adoro Oh dulce madrecita mía